¡Pulsa es mía! ¿Por qué no tengo un corazón así? Se va a escuchar esas mamadas, mambo mayate, todo el calor de México. ¡Ha chingado otra vez el Batman! ¿Y si no quiero ver pinche barba, qué va a hacer? Ah, te va a poner perro. Sí, ahora de rama te quito, espero ya me tenés hasta la raya del próximo video, hasta la raya del culo me tenés ya. ¿Vas a ver, güey? Espérate, no más que guayen porque está un desmadre aquí. ¡Y su esencia! Espérate, ahorita voy a tirar mi capa porque está un desmadre aquí, güey. ¡Es un desmadre aquí, güey! ¡Pura Yaritza, es una esencia! ¡Ah, te va a poner perro! ¿Qué, qué, 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 qué pinche barba? Te vas a escuchar esas mamadas, güey. No, güey, es que está bien verga, güey. ¡No, güey! ¿Qué mamadas son esas? ¿Qué mamadas son esas, güey? No, pues es Yaritza, es una esencia, puro chiquen nougue. ¡Quita de la verga, güey! ¡Quita de la verga! No, no, no. Es una esencia, compadre. ¡Quita esa mierda, güey! ¡Quita esa mierda, yo tenía que... Dejar de escucharlo, güey. ¡Ah, mi bocina, compadre! Lo acabé de sacar de lectra, pues. ¡No, ya pensijaste! ¡Mi bocina, barman! Lo acabé de sacar de cóctel. Si no te bastó con eso, te lo miento. ¡No, no, no! ¡Barman, barman! ¡Verga! Ya le pegamos a alguien, primo. ¡Primo, primo! ¿Qué le hiciste? ¿Ya le rajaste la cabeza? ¡Vámonos, primo! ¡Vámonos, primo! ¡Vámonos, la chulada! ¡Vámonos!